Música 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 vaya aquí para, ay que no, que no, que no, que yo apenas que estoy empeciendo, ay, 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 por la botella que vamos a brindar, vamos, 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 vamos a brindar. Así que se bebe, la noche está desviendo, hasta esta manita, así que se bebe, la noche está desviendo. ¡Viendo! Así que se bebe, la noche está de fiesta, gracias a mi anita, así que se bebe, la noche está de fiesta. Los dinos, que sigan parando la bocina, aunque se desierte la vecina, que sigan corriendo la machina, o si no hay corillos como tina. Las mujeres se ponen rabiosas, también hay par de gatas celosas, dale un poco de tequila de rosa, que bailando borrastro celosa. Y yo quiero ver a todo el mundo bailando, al ritmo de este trival, la buena mano y todo el mundo rayó, hoy vamos a celebrar. Y yo quiero ver a todo el mundo bailando, al ritmo de este trival, la buena mano y todo el mundo rayó, hoy vamos a celebrar. Hoy sí que se bebe, la noche está de fiesta Hasta que amanezco Hoy sí que se bebe, la noche está de fiesta BOOJAY, BOOJAY, MAGIC 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 MAGIC